Hemos trabajado por más de 25 años, desde cuando la iglesia estaba destruida por el terremoto, restauramos el inmueble y luego iniciamos con los retablos. Y el proyecto de ahorita son dos, son dos retablos de la Virgen de Concepción y el Patriarca San José. Y lo más bonito de este proyecto es que se completa ya el altar mayor, porque nos hacían falta dos, entonces esos dos retablos que hoy vamos a iniciar y ya queda completo el altar mayor.